Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. Un total de 3.621 millones de pesos fueron destinados para la financiación de cuatro proyectos concernientes al mejoramiento de las vías urbanas y rurales de tres municipios del Oriente Antioqueño, Granada, Argelia y La Unión. Los municipios de La Ceja y El Carmen de Viboral se han visto afectados por las fuertes lluvias las cuales han provocado inundaciones de vías, colapso del sistema de alcantarillado y daños en algunos cultivos. A partir de julio, 30, nuevos auxiliares de policía reforzarán la seguridad de La Ceja, con el fin de contrarrestar los delitos como homicidios, hurtos, microtráfico y mendicidad. Los seis pisos que se han levantado en una edificación del municipio de San Vicente de Ferrer tienen preocupados a algunos de los vecinos del sector. La preocupación de las personas que viven cerca al edificio radica en que los últimos meses le han venido incrementando pisos a la obra y temen por que el peso termine causando una tragedia.